Hola, soy Chunneve, estamos en Arizona Sunshine 2, nuevo juego de acción de aventura de realidad virtual de diciembre de 2023, que vamos a poder disfrutar de aquí todos juntos en el canal, gracias a las chicas, a los chicos de Playon Así que verdad, muchas gracias, yo me voy a contar un poquito de que va este nuevo Arizona Sunshine Dice, es hora de saludar a tu viejo amigo, Fred, Arizona Sunshine 2 La secuela de la última generación del galardonado Apocalipsis en realidad virtual llega con acción de zombies más sangriente y maravillosa Dice, hay algo mejor que enfrentarse al final del mundo a sola sobrevivir con tu nuevo mejor amigo, Budi Así como digo, es un nuevo juego de zombies de realidad virtual Lo está configurando un poco, lo está probando un ratito y ahora vamos a hacer el vídeo para el canal Decir que estos juegos a mí me marean un pelín, porque son con gafas de realidad virtual Pero bueno, os digo, lo vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal y si os mola el juego, abajo en la descripción tenéis el enlace, lo pilláis y Santa Pascua Así que, venga Vale, pues ya estamos en game Estamos aquí con nuestro perrete Nos tenemos que armar hasta los dientes porque hay un magallón de zombies en la calle, tío Nos tenemos que preparar a full Pues parece a mí que se va a liar aquí en la tangana, pero bien Check me out Go get him, buddy He's a good boy Estamos saliendo a la calle y le decimos a nuestro perrete que vaya a investigar, ¿no? Joder Ah, le pega bocado a un zombie y no se convierte en zombie el perro Pura gil el perro Ya tenemos que llegar hasta allí ¿Cuál es el aeropuerto? Yo que sé, ¿lo que es eso? No, no, no voy a llegar a las escaleras hasta allá Ahora, ¿cómo empecemos estas cosas? ¡Eres el brcorea! ¡ep! No diga nada, amigo Sé que tengo que gonna begin Pero la estamos cargando todo, tío, la estamos liando para nada, dale Este juego inmersivo que te cagas, eh, con las gafitas, tío, con las mandículas en las manos y parece que estás pegando, tío, de verdad, estás maravilloso, estás muy bien Está guapo, tío, está guapo que te acompaño en PRT en la aventura, ¿sabes? Siempre lo he pensado, los juegos donde vas con un compañero, ¿sabes? Un compañero animal o lo que sea, siempre me mola más, eh, está bien Me parece a mí que hemos dejado el aeropuerto bien limpito, eh, bien limpito, aunque pasa que todavía queda unos poquitos Just wanted to check if you're still a good boy Oh, you are Hey, buddy Esto está muy oscuro, eh, compi, tenemos que pegar aquí tiros... Un mollón de gente como se nos tiran encima, vamos a triunfar, vamos a las magdalenas Madre mía Perdona si no hablo mucho, pero es que tengo que estar concentrado, tío, porque esto... 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 Estoy inmersivo, eh ¡Toma, cabrón! Como hijos de puta se arrastran por el suelo y no los ves Tengo que tener una linternita para ver algo y si no... ¡Buah! ¿En serio? ¡La oyun Tagen! ¡No, cabrón! ¡No! Esperarnosles de invitarles Este nuevo red Este gorro de mini está tan guapo, me parece a mí que se lo voy a cambiar a mi perro. Le quito la gorra de marinero, a ver que no se me caiga y se lo ponemos al perrete. Que tanto guapo. Perro zombie a tope, tío. No, 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 no. Hmm, I bet bullets will come out of this real fast. On you go! No, no, no. No hay mucha bala, pero bueno, aguantamos aquí. Eh, no, no. No hay mucha bala. 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 Tienes como ass Pero me gusta Nice try Freddy Fetch There's a good boy Oh Did you fart on me? Buddy, gross You know what I like about you, buddy? You're a buzzy-wuzzy little baby boy, huh? There's a joke here about like an open and shut case or something, but I'm still a little frazzled Buddy, I was thinking it's so weird what being alone does to you Like, like, I miss smelling a stranger's fart in another year I miss it You're lucky, you're so lucky, buddy Living with that chopper pilot, you probably got to smell farts whenever you wanted I miss it Alright, corre, 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 corre Pega como teleport, y los teleportes a veces no veas, tío Tienes que ponerte un cubo al lado, ¿sabes? Está un ascenso ahí, mi perrete está ahí Me parece a mí que hemos conseguido salir, tío, de puta madre, tío Esto no se lo puedo cambiar al perrete ese Máscara de no sé qué Tío, tío Misión cumplida, colega Misión cumplida Hola, más días por aquí Así que nada, si os mola el juego lo pilláis y ya está Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente No, 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 no Gracias por ver el video.